Y una docena de organizaciones agrupadas en el denominado Frente Social y Político anunciaron su respaldo a la candidatura de Lenín Moreno a la presidencia de la República. Proponen que para su binomio se debería escoger a una mujer. Son representantes de organizaciones campesinas, indígenas, afroecuatorianas, montuvias, de estudiantes, jóvenes, trabajadores y mujeres, entre otras, que dieron a conocer su posición frente a las próximas elecciones. Nuestro apoyo a la candidatura del compañero Lenín Moreno Garcés para la presidencia de la República. En ese sentido plantean que el binomio para el ex vicepresidente Lenín Moreno debería ser una mujer, preferiblemente de la costa. Y junto a Lenín esperamos la presencia como binomio de una persona, ojalá mujer, que represente plenamente los intereses de los sectores populares, una persona revolucionaria, sea o no de las filas de Alianza País. Aseguran haber mantenido también acercamientos con el ex vicepresidente sobre temas que les preocupan. No ha habido la transformación de la agricultura familiar campesina en el campo. No ha habido la profundización de créditos. Luego de la rueda de prensa se realizó un foro sobre la construcción del poder popular, con la participación de la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, quien se refería al planteamiento de las organizaciones sociales. Yo creo que es válido lo que están ahora presentando desde este espacio los compañeros de algunas organizaciones sociales, de ponerlo en debate. Insisto, este es un proceso de democracia interna. Con esto mostramos que nuestra democracia está vibrante, que tenemos un proceso de participación efectiva y que vamos a presentar los mejores cuadros para el próximo periodo electoral. Llegó también la ex ministra y ex secretaria de Gestión Política, Betty Tola, quien insiste en la necesidad del debate sobre las candidaturas. Interesante que la ciudadanía esté debatiendo la posibilidad de las mujeres en altas dignidades. Yo creo que eso es ya de por sí positivo y eso debemos asumirlo como quizás otro de los logros del propio proyecto de la Revolución Ciudadana. Alianza País definirá sus candidaturas durante la Convención Nacional prevista para el próximo 1 de octubre. Rommel Garzón, Gama Noticias.